sean bienvenidos una vez más a turbo Boston yo soy Chad y continuamos con Little Nightmares de este jueguito que nos está sacando los peores sustos de mi vida tal cual tuve la grandiosa idea de tirar esa puerta y es un pinche ruidazo y este canal estaba aquí al lado hijo de tu madre ves ves no estoy aquí atrás no hay problema aquí está este cabrón vértebra vértebra dónde estoy ahí estoy atrás hijo de tu madre hijo de tu madre ya encontramos tu punto débil mi amigo o sea que si suena tengo que correr como loco va venga no lo pierdas de vista me está oliendo hijo de tu madre me vio yo según bien cubierto bien chido y el carnal me huele bien sabe perfectamente mi olor y esa puerta fue la que tiré tontamente bueno seguramente es por ahí pero la empuje así me está oliendo el canal a ver seguramente cuando tengo que aprovechar cuando suene el reloj no y ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy en la esquina pero no tan gracia, a ver luego unas cinco veces y suena tengo que aprovechar esas cinco veces y ya es para ya vi que no puedo estar ahí tengo que llamar su atención yo seguro que tengo que recorrer toda la habitación el problema es que no se acerque al huevón ya está, ya está, ya está, ya está, ya está está acercando, está acercando y te va a sonar pero no, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis al cinco este huevón reacciona, vale el chiste es que ay wey, chale no, no, ya va muy tarde arrepentimiento total el chisco está ahí en medio, en medio ahí aprovechamos que ese carnal viene y se lo chingan los reloj corre vende lo siento, lo siento, lo siento ya para el otro, ya para el otro, para el otro no sean malos, ahí suenen, ahí suenen, ahí suenen chinga uno, dos tres, cuatro cinco, ya reacciona este wey no seas inútil no seas inútil no seas inútil no seas inútil, la viento, la viento no si me vi muy inútil muy, muy inútil, no me había visto y no me traje un zapatín no seas malo, no me traje un zapatito ahí mamón tengo que aprovechar totalmente que esté de este lado si no aprovecho esa revolución va a valer barriga y voy a morir o sea, en cuanto a este carnal esté en medio ya a correr y agarro un zapato chinga su madre aquí, mira, aquí es, aquí es, aquí es hay que aprovechar suena suena uno, dos tres cuatro cinco ya vale, madre ya vale, madre ya vale, madre ya vale, madre ya vale, arrastro ya arrastro hijos de tu madre no me veas, no me veas no, no, no no, no no, no, no esto es un esto es para que me persigan sí, lo sé esto es para que me persigan hijos de tu madre ve, 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 ve no, no, no no, please no la estoy pasando mal un piano sí, chingona ahí lo acomodamos arriba no había espacio abajo por tantos libros eso es el piano lo ponemos arriba como chingados préndele mijo préndele que esta es nuestra velita de la esperanza no, no ay, ay, ay jajaja que imbécil jajaja me equivoqué el botón en vez de correr y ya ay, 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 ay ah, no manches es que esto de que me persigan me pone nerviosísimo yo creo que eso eso viene desde niño eh, desde niño tenía un pinche sueño recurrente el cual algo me persigui o sea, no era ni una persona chinga, su madre tira algo no era ni una persona ni monstruo ni lo que quieras era algo era un pinche sonido que iba incrementándose me ponía muy nervioso y todavía hasta el día de hoy pues afecta psicológicamente bien cabrón mi cerebro es por eso que me pone muy nervioso que me persigan ay, mira no toqué las teclas bien oh eso sí, ese es el verdadero problema deja tú el hecho de que de que sea un monstruo hijo de tu madre de que sea un monstruo un pinche de lo que sea ¿no? el chiste es que me da un pinche frío que me persigan nervio tengo que meter mira, ahí está otra vez un tren tengo que meter así el la ¿cómo se llama esta madre? ay, joder ¿y ahora dónde está? ¿dónde está? la madre esa para darle cuerda este güey va a regresar y este güey me huele a ver ¿dónde estás? ¿ahí vienes? ¿ya te fuiste? ah, estás por allá estás por allá estás sacando un librito chingale que hay luz pero este cabrón no ve no seas mamón ¿y dónde dónde está esa madre? ¿dónde está? ah, rayos ¿tengo que subir a algún lado? no no tengo que esperar a que se largue así de fácil así de sencillo mira que pinche este ordenado es el carnal trae un desmadre ahí con cuerdas y y pianos y y este muebles ahí colgados pero ve sus libros en orden este va para acá ¿quién me lo movió? ¿quién me dejó aquí a pinche este el quijote de la mancha va de este lado ¿eh? ahí está 50 sombras de grey ¿por qué está aquí? díganme estaba en la sección de adultos y luchonas claro rayos tengo pinche miedo ¿ahora para dónde es? mira hay un hay un changuito a ver por acá ¿se puede pasar? hola ¿cómo te va? chingale chingale no seas mamón la cagué la cagué sí, sí, sí sí, sí la cagué ¿cómo demonios? ah, creo que ahí hay un espacio qué güey no lo había visto no lo había visto rayos necesito esa mancuernita o bracito lo que quieras llamarle rayos, rayos, rayos rayos a ver mi amigo voy de este lado no te pongas loco aquí todo bien todo bien todo tranquilo no, no, no tranquilo no, no seas mamón maldita sea no veo la pinche mancuernita aquí, aquí, aquí aquí ahí lo traemos finto lo traemos finto no sabe por dónde estoy en este lado ¿no ve la pinche mancuerno? ah, me tengo que largar por ahí o sea, no es de ahorita mira, aquí estoy aquí estoy no vais a atravesar los libreros me vas a meter un pinche sustote tranquila, tranquila tranquila y nos amanecemos no vi la mancuernita cabrón, sigues ahí sigues ahí chingao voy a prender la velita no, no, no no, no, no y luego le pones luz cabrón no, no sube, 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 sube sube, sube sube, sube sube, sube ahí nos vemos perro sube ay, güey, pero ese güey tiene no seas mamón este güey tiene que abrir la puerta no seas mamón este güey tiene que tengo que traer la mancuerna por todo el pinche lugar amigo tengo que hacer ruido aquí ah, la tele, la tele prendela ponle al dos pinche sabadazo ahí que suene chingón no no vais a aparecer ahorita carnal porque me vas a dar un chingo de miedo a ver no bueno ah, ya se, ya se ya vi tengo mucho miedo puede ser voy a morir voy a morir voy a morir no puedo dormir voy a morir no hizo no hizo nada el güey o sea, yo tengo que empujar la puerta a ver creo que sí ¿por qué se prendió esto? o sea, a ver tengo que empujarla yo ¿no? eso supongo no uff qué acertijo ah la tengo que lanzar a ver pero ¿cómo yo me salgo? a ver a ver vamos a ver si la puedo lanzar no la puedo lanzar ay, 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 ay estamos en un lío estamos en un aprieto del que está cabrón que salgamos vamos a ver si lo podemos aumentar aquí es que no hace ruido esta madre a ver esta cosa hace ruido a ver ya ves pero es que ¿cómo le hago para que haga ruido? ah qué pinche tenso yo venga carnal ya ven chinga soy yo el que suena o acaso es mi carnal mi buen amigo el sin rostro a ver es que no veo nada préndele una valija ah por arriba a ver vamos a ver vamos a ver o sea tengo que venir a arreglar la luz digo la la puerta sube 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 no yo pensé que tenía que prender la tele para que este ahí está para que este carnal dijera ¿qué onda? ¿cómo estás? ay ya oh diablos oh diablos ay si ahora maldita sea no sé qué hacer a ver esa madre se ve como que se cae ¿no? a ver shit ay cabrón esta tensión me está matando me está matando pero no tienes idea ¿por qué me metí en esto? no pude jugar otro Mario Bros otro algo más tranquilo algo más chido voy y vuelvo en lo que veo qué pedo hacer con esto corre, 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 corre ya vimos ¿qué es? cierra la pinche tele cierra la pinche tele cierra la pinche tele ahí viene ese cabrón yo lo sé ahí viene apaga la tele apaga la tele la tele es más importante apaga la tele apaga la tele apaga la tele aquí no pasa nada mi amigo apaga la tele ay, 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 ay cierra la tele corre, corre, corre corre, corre, corre corre, corre corre, corre dale, dale adelante No venga este carnal No venga este carnal Corre, corre, corre No, 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 no te alejes No te alejes Ahí viene, ahí viene, ahí viene Hijo de tu madre No Ay carnal No va, no va Rayos Aquí no había nada Ahí está, ahí está No es, me siento que me tengo que llevar Ah, ya, ya Si no me quemo ahí, ¿no? Vamos a ver Ojalá no venga este carnal Ojalá no venga este carnal Tranquilos, tranquilos, los amigos, tranquilos Esto es leve, esto es leve Tráetelo, tráetelo porque no sabemos que puede haber aquí Tranquilos, tranquilos, seguro está bien pinche lejos Eso creemos Ay no, necesito algo Necesito algo Ayúdenme a abrir la puerta No sean malos Tengo que saltar desde allá Yo digo que se pueda Yo digo que se pueda A ver, a ver No, salte No, no, no Allá va Opa Sí Sí, 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 sí A la madre, a la madre Ahí hay algo colgando Eran los morritos, ¿verdad? Hijo de tu madre Hijo de tu madre Hijo de tu madre No me ataques No seas pinche malo Estoy bien Pinche nervioso Si me atacas Ahorita moriré Así que no me ataques Soy muy nervioso No necesito Ah, sí, 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 sí Lo sabía Lo sabía Se veía muy para las manos Esa madre No, no estoy No estoy No estoy No estoy No, no seas idiota No Ah, rayos Ah, demonios Lo dejamos para el siguiente capítulo De Little Nightmares Suscríbanse Si les gustó Denle like Dejen un comentario Y recomiéndenlo A un compirri Para que nos vea Como gritamos Y lloramos como locos Aquí les dejo Las redes sociales Nos vemos en las siguientes Digo, el siguiente capítulo De esta serie Bye Y ¡Suscríbete!